Buenas, buenas, ¿cómo andan? Buenos días a todos Espero que muy bien Este video la verdad que lo armé muy hoy así a las puradas porque es sobre algo que pasó anoche en el cantando porque en realidad esta semana yo iba a subir un video sobre otro tema analizando looks sobre Emily in Paris Emily in Paris, sorry que por cierto, spoiler alert ¿Qué serie más aburrida, por favor? O sea, fue una tortura verla pero bueno, eso ya les contaré en el próximo video que supongo que lo estaré subiendo la semana que viene Pero estaba viendo historias en Instagram y veo las historias de Marte Lupardo que debe ser la única persona en la Argentina que ve él cantando que mostraba la presentación de Miguel Ángel Rodríguez y Lula, su cantante Y ella ahí planteó un tema y a mí me llamó bastante la atención entonces me puse a investigar, me puse a ver bien cómo había sido la cosa y sí Resulta que lo que hicieron anoche en el bailando, en el cantando fue el blackface ¿Qué es el blackface? El blackface se le dice a pintarse la cara de negro cuando uno es blanco ¿Ok? Cuando la persona que se pinta es blanca y se pinta la cara de negro para parecer una persona afrodescendiente Se le denomina blackface ¿Cuál es el problema con el blackface? Dije blackface 500 veces Si ustedes lo cuentan y me lo ponen en los comentarios ¿Cuántas veces dije blackface? No sé, les voy a dar algún premio Un saludito en el próximo video ¿Cuál es el problema con el blackface? El blackface se usaba en el 1900 más o menos Que lo usaban los comediantes blancos de esa época para imitar a los negros Y no solamente eso, sino que también humillarlos Reírse de sus tonadas, de sus costumbres De su cultura básicamente Se pintaban la cara de negro Se dejaban toda la parte de la boca grande sin maquillar O usando pintura de labial roja Y una peluca afro Y era una sátira, era una ridiculización Sobre las culturas y sobre la gente negra Entonces, en Estados Unidos por ejemplo Está prohibidísimo hacer eso Porque hoy en día inclusive sufren Cuestiones de discriminación y cuestiones de racismo Que bueno, estarán enterados de que es una realidad Hoy en día todavía en Estados Unidos Y como que en las otras partes del mundo Todavía no se toma tanta conciencia de esto Y yo digo Fue malo lo que hicieron anoche en el cantando Y yo no creo que haya sido su intención Hacer una burla o hacer una sátira O hacer una ridiculización acerca de las culturas afrodescendientes Pero Siguen siendo una producción inmensa Con mucha gente detrás Y bla Y no deberían cometer ese tipo de errores ¿Me entendés? Como por más de que ellos no lo hayan hecho con la intención Pueden estar lastimando susceptibilidades de un montón de gente Además que es O sea, fueron Ahora, quiero aclarar mis ideas El personaje de Miguel Ángel Rodríguez Lo representó al Negro Rada Tal cual es Que sí, me parece innecesario Porque igual esto no es Tu cara me suena Esto es el cantando Donde tienen que ir y cantar e interpretar No tienen por qué hacer una imitación O sea que digamos que el tema se podría haber Obviado Pero bueno, el de última está representando Literalmente Cómo se ve Y cómo es Cómo era el Negro Rada Pero el personaje de ella Es inventado Y es literalmente Las características Del blackface Y está haciendo exactamente O sea, está siguiendo un estereotipo Zarpado De lo que es Un afrodescendiente Bueno, bueno, eh Y que era absolutamente innecesario Porque ella tranquilamente Podría estar haciendo Su personaje O podría estar cantando La canción Sin hacer eso Y que de hecho Todo el mundo O sea, yo vi Esa parte De él cantando hoy Y todo el jurado La felicitó Y Nacha le dijo Que debería ser negra Porque incluso Le cambia la voz Y le queda divino Pues vos deberías ser negra Ya Definitivamente Bueno, pero una persona Que me lo dice Sí, debería ser negra Porque te quedas divino Y cantás diferente Aunque te parezca mentira Y ella como mostrando Cómo le quedaban los dientes Súper blancos Con su cara negra Y diciendo Esto no hace falta Blanqueamientos Lo único que falta Es un tono de base más oscura Es una madre No es blanquearse los dientes Es ponerse base más oscura Friends Y bueno, ok No creo que lo haya hecho Con mala intención No me parece Que nos tengamos que enojar con él Pero sí Un poco remarcarle A la producción De que Porque incluso Fede Hoppe Subió una historia De ellos cantando Fede Hoppe también De quién estoy esperando Qué cosas, ¿no? Pero bueno Ok ¿Es apropiación cultural? No lo sé Yo no soy quien Para decir Si eso es apropiación cultural o no Bla Sí fue raro Me pareció raro Me pareció absolutamente innecesario Innecesario Que no hacía falta Que hagan eso Para ir a cantar una canción Y no cantando Esto no son imitaciones No tienen por qué Haber hecho eso Ok Lo peor Que O sea Yo no hubiera hecho un video Si no fuera Por lo que viene ahora En las historias Que sube ella Y sale una con la Ángela Leiva Y la chabona Ay ¿Quién soy? ¿Quién soy? Como estoy irreconocible Y la otra Diciendo Ay Sí ¿Quién sos? No sé qué Diciendo Y la La lula esta Le dice a la Ángela Bueno Vos tampoco te Te hagas la blanca Como diciendo Vos también sos negra Y la Ángela diciendo Yo amor Blanquísima Hola soy yo Soy una tonada Soy Dios Hola Hola nena ¿Quién sos esta persona? Vos no tampoco te ves tanto Amor Blanquísima Amor negrísima Ay casi me muero Casi me muero Cuando vi eso Fue como Me estás cargando ¿Qué tiene? ¿Qué tiene que seas blanca? ¿Qué tiene? A ver decime Qué es lo bueno Que tiene que seas blanca Ni hablar que la luna En realidad es blanquísima Ojos Ojos claros Creo que tiene O sea No 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 Qué onda Qué onda O sea Una ignorancia Que yo digo Ok No está Todo el mundo es ignorante Yo también soy ignorante En millones de temas Pero es muy Muy fuerte Y ella ahí arrogante Diciendo que ella es blanca ¿Qué tiene eso? ¿Qué significa? ¿Qué estás queriendo expresar Con eso? Mamita Explícate No sé No sé No me gustó Para nada Y no sé Yo tampoco me quiero hacer Una elbanderada De la gente afrodescendiente Y demás Pero sí puedo hablar Desde mi experiencia personal En la que a mí Toda mi vida Me dijeron negra Y yo soy un poco Soy mulata O lo que sea Como sea Que sea mi color de piel Pero sí Siempre fui más negra Que mis compañeras de colegio Y la verdad Que siempre me han hecho Un bullying Que yo de una Me la bancaba Y no decía nada Y tampoco es que tengo El trauma De mi vida Por haber vivido esas cosas Pero sí me han hecho bullying O sea A mí me decían Negra indígena Negra indígena Así me trataban En el cotidiano Che vos Negra indígena ¿Me entendés? Es como Es muy fuerte O ni hablar Que en Facebook Me hacían tanto bullying Yo les voy a mostrar A ustedes Las publicaciones En las que me etiquetaban Por ejemplo Hay una foto En la que me ponen La cara de un mono ¿Qué soy una? Puede ser porque yo era repeluda Ese de última Lo podemos Lo podemos aceptar Pero bueno Era un mono marrón O sea que Sí Concordaba mi tono de piel Y mi pelo Con su cara Ok Pero después Había por ejemplo Me etiquetaban en un museo Como en una estatua No es estatua Como en un No sé Les voy a mostrar la foto Me etiquetaron ahí Después me etiquetaban Iban a Disney Mis amigas Blancas, rubias Que yo sé que No lo hizo de mala Lo hizo de buena No sé No sé No era de mala Ella me quería Era una de mis mejores amigas Y me etiquetó en una foto Con Pocahontas Ella sacaba una foto En Disney Con Pocahontas Y me etiquetaba a mí Mira que me etiquetó Y yo no tengo nada En contra de Pocahontas Pocahontas es una diosa Un bombonazo Pero a mí no me etiquetaban En la foto de Pocahontas Porque yo era un adiós Un bombonazo No, porque en el palo Tenía la carita perfectita Que le dibujaban Disney Y habla Pocahontas A mí me etiquetaban En la Pocahontas Porque teníamos El mismo tono de piel Era simplemente Ni hablar Que después me hicieron Se me pusieron Mi cara En Osama Bin Laden Tremendo bullying Y eso era Solo por mi tono De piel Y si ustedes ven Los comentarios Todas se cagaban De risa Y era como Que yo me bancaba Todas esas cosas Porque no iba a salir El choque De decirle Che y manga De culiadas Que carajo están haciendo Pero un poco Les ponía Ja, 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 ja Que hijas de puta ¿Me entendés? Porque pota Que hijas de puta Porque me hacían Ese bullying a mí así Simplemente Porque eran negras Entonces bueno Ok O por lo que ellos Es negro Digamos Porque yo no soy Bueno, no sé Si soy negro O no soy negra La verdad Nunca me puse A investigar Qué tipo De Dónde entro Según mi tono De piel Ok Siempre me dijeron Me gusta Que me digan Negras Sí Mis allegados Mis amigos Me encanta Que me digan Negra Prefiero que me digan Negra Antes que me digan Vicky De hecho En un momento Pensé Que mi canal Se llame La Negra Vicky O La Negra Martín O como sea Pero bueno No sé Me pareció Que puede llegar A ser un poco Fuerte Pero en realidad Me chupó un huevo A mí siempre Me dijeron Negra Me gusta Que me digan Negra Pero Yo he vivido Ese tipo De discriminación De bullying Por ser negra Y digo No está bueno Que estas pelotudas Porque posta Intenté Buscar un montón De otros adjetivos Para llamar A estas personas Y no decir Las pelotudas Pero Posta Que son unas pelotudas Que se ponen A reírse Y a decir Estoy reconocible Guarda O sea Me pinté de negro La cara Me quedas Me quedas genial Los dientes Re blancos Guarda Re 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 Y yo Amor Blanquísima Acá Nadie me toca Porque yo soy blanca No me digas Negra Sorry No me confunda Yo Blanquísima Repudiable 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 Horrible Bueno Eso ha sido todo por hoy No voy a alargarla más Ya está Ya conté mi historia Ya les dije todo Estoy un poco enojada Si Este video No va a llegar a ellos Les va a chupar un huevo Porque a mi no me sigue nadie No importa Pero quería descargarme Y para eso Hice este canal Así que largo toda mi mierda Me chupo un huevo Besito Y el próximo video No, ya voy a estar un poquito más tranquila Vamos a hablar de algunas cositas más lindas Aunque igual le voy a sacar el cuero de esa serie de mierda La verdad que horrible Pero no importa Suscríbanse Comenten Pongan me gusta Si les gustó el video Y nos vemos la semana que viene Bye bye Yo 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 Yo